En Lázaro Cárdenas, Michoacán, ocurrió la noche de este lunes el ataque número 15 y la mañana de este martes el 16 contra la Policía Federal en las últimas 72 horas. El de la noche fue de nueva cuenta contra el hotel donde se hospedan los agentes federales. Sí, también tuvimos esa noticia por parte de C4 que había sido nuevamente el hotel Pacífico del Sur, me parece, nuevamente atacado por el hospedaje que tienen ahí la gente de la Policía Federal. Las dos patrullas que resguardan la entrada del hotel fueron las más dañadas. Luego de que desconocidos arrojaron cuatro granadas desde dos camionetas en movimiento. De inmediato se dio la alarma y salieron agentes federales para prestar ayuda a uno de sus compañeros que fue alcanzado por las esquirlas en pierna y brazo, aparentemente sin mucha profundidad. Se supo que encontraron cuatro espoletas de las granadas usadas en este ataque. Por la madrugada en Marabatío, Michoacán, desconocidos desde una camioneta en movimiento, dispararon ráfagas de metralleta contra las instalaciones de la PFP en esa localidad. Hubo un nuevo atentado, un hecho delictivo en la sede de la Policía Federal en Marabatío. No hay ningún lesionado. No hubo heridos, solo daños materiales a las instalaciones y patrullas. En ambos casos se montaron operativos para buscar a los presuntos responsables. Con información de Olaf León, informa Quasar TV.